Radio Vitoria No vamos a dudar ni un segundo en que si no podemos proporcionar esas garantías de acuerdo con las directrices que nos marquen las autoridades sanitarias vayamos a celebrar ningún tipo de competición Esa es la condición sin el cuándo y la más importante Buscar la integridad a nivel salud 2 y 18 era la voz de Antonio Martín, el presidente de la ACB con las condiciones que impone la Liga para poder retomar la competición Veremos dónde, veremos cuándo se toma esa decisión con esa fecha tope del 31 de mayo para que todo quede aclarado Ayer analizamos la opción en la sede, la candidatura andorrana Luego escucharemos también a Ivonne Navarro hablando de las bondades de la candidatura del Principado Hoy nos vamos a ir hasta las Islas Canarias donde ha cobrado mucha fuerza porque fueron los primeros y porque lo tienen bastante trabajado que sean estas Islas las que acojan el final de Liga Para ello contamos hoy con Carlos Sánchez compañero de Gran Canaria News al que saludamos Carlos, muy buenas tardes Muy buenas tardes Muchas gracias por esta llamada Nada, a ti Oye, Carlos, dibújanos qué ambiente se respira en las Islas Canarias de cara a acoger esta competición y sobre todo y es algo que aquí no conocíamos y que queremos aclarar no hay una única candidatura en Canarias sino que tanto Tenerife como Gran Canaria se postulan para acoger este torneo aunque la ACB creo que lo tiene bastante claro una única sede y evitar más movilidad si cabe entre diferentes ciudades Así es, la primera propuesta para la ACB nació entre el gobierno de Canarias y la asociación hotelera de la provincia de Tenerife y días más tarde el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria el jueves santo llamaba a Antonio Martín presidente de la ACB para trasladarle también esta propuesta esta segunda propuesta como Cabildo de Gran Canaria como isla y parece que hubo muy buenas palabras antes de la asamblea del pasado día 20 sobre colaborar pero de tal asamblea acabó saliendo la dificultad de hacerlo en varias islas por lo tanto la ACB contempla esa opción de sede única el ambiente por aquí es de escepticismo porque si bien en Canarias especialmente en Gran Canaria en Tenerife las cifras son peores hay pocos contagios y se vive como algo casi lejano en lo que es la isla de Gran Canaria sabemos que la situación es complicada y que la vuelta a la competición pues tiene muchas incógnitas hasta que se pueda llevar a cabo Carlos, también se ha hablado no sé si ha aparecido en algún medio la exigencia por parte de la ACB de un canon a la sede al igual que suele suceder en las competiciones de Copa y en otros torneos ¿es algo de lo que se ha hablado allí? Efectivamente Francisco Castellano en el día de ayer y a lo largo del día de hoy en diversos medios el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria ha dicho que en tal caso no se caen como propuesta que no están dispuestos a pagar a ningún canon que ellos por supuesto intentarán ayudar en caso de que las condiciones sanitarias lo permitan para la celebración aquí pero no parece que guste la idea por lo que he leído en Andorra tampoco no sé yo si la ACB se lo va a replantear o cómo va a ser al final Es evidente Carlos que la patronal hotelera seguro que está apretando mucho en este sentido porque la situación y tú nos lo podrás contar pues pinta realmente dramática para las islas con un PIB dependiente muy mucho del turismo y un panorama que a día de hoy no vislumbra una luz al final del túnel en cuanto al turismo que puede llegar a las islas Especialmente internacional efectivamente la idea de hecho nació dentro de la propia patronal primero la de Tenerife luego la de la provincia de Las Palmas prácticamente han sido las precursoras de la idea como campaña de marketing parece bastante buena y así nos lo tomábamos muchos antes de la asamblea del día 20 no le dábamos tanta credibilidad aunque parece que sí que la ACB ha tomado con buen grado esa opción de la ACB única Canarias sería una de las opciones sobre la mesa bien Tenerife y bien Gran Canaria y la verdad que salvo por el tema de la lejanía que para una liga tan profesional y con tantos recursos como la ACB seguramente sea una de las mejores opciones veremos pero sí por lo menos que el nombre de Canarias o de cualquiera de las islas suene a nivel nacional e internacional ya como opción es del agrado de las instituciones públicas y por supuesto de la Confederación Hotelera Carlos ya para ir finalizando en caso de que esto cristalice ¿cuál de las opciones tendría más fuerza desde aquí y desde el desconocimiento no estamos en el terreno la opción de Gran Canaria es la que más de la que más se ha hablado en un principio? Bueno parece que hay que rebarriar para casa pero los pabellones son más nuevos en Gran Canaria yo creo que la infraestructura es mayor también el número de contagios es mucho menor en Gran Canaria respecto a la isla de Tenerife en ese sentido no solo los pabellones en los que jugar el partido sino también pabellones accesorios en los que entrenar cosa muy importante no hay que olvidar estaríamos hablando de dos equipos o de dos grupos de seis en función de cómo se hiciera y claro tiene que haber entrenamiento sesiones de tiro etcétera etcétera la oferta en ese sentido en Gran Canaria es bastante amplia a nivel hotelero y de infraestructura para el resto de cosas las dos islas están perfectamente preparadas lo que parece un poco extraño es cómo quedaría el papel del gobierno de Canarias a la hora de tener que apoyar a una u otra candidatura de principio apoyó un poco a la de Tenerife porque fue la que tuvo la primera idea pero vamos a ver evidentemente a día de hoy suena todo como la decisión salomónica de tener un grupo en un lado o en otro pero ya estamos viendo que hay muchas otras provincias el propio consejero de deportes del Cabildo nombraba hoy a una de Andalucía con pocos contagios no se mojó en decir cuál y que los crecimientos ACV prácticamente los crecimientos ACV van a continuar a lo largo de las próximas semanas se ha hablado también ayer de la opción muy cercana aquí de Pamplona de Iruña veremos lo que ocurre en los próximos días pero habrá que conocerlo con cierta antelación para poder prepararlo también ahí está ese canon del que nos hablaba Carlos Sánchez desde Canarias que puede ser pues algo decisivo a la hora de tomar la decisión pues Carlos ha sido un placer Gran Canaria News es el medio en el que colaboras hoy hemos querido compartir tus impresiones con los oyentes de Radio Vitoria hasta una próxima ocasión muchas gracias el placer ha sido mío muchas gracias bueno y escuchamos también a Ivonne Navarro ayer el técnico Gasteiz Tarra de Monabanca Andorra hablaba de las bondades de la opción andorrana del Principado y sobre todo recalcaba que también para ellos va a ser algo extraño en caso de que cristalice la opción del Principado la de jugar sin público en su bombonera escuchamos a Ivonne Navarro ayer hablando sobre que sobre la opción de que Andorra acoja ese final ACB y ya saben dos grupos en T6 dos clasificados por grupo semifinal y final a partido único Ivonne Navarro Sí reactivar algunos comercios instalaciones hosteleras y creo que puede ser una buena inyección de ilusión ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!